Haciendo El salón solo armado A la izquierda y el otro Ejercicio en medio Y preparando el último de estos ejercicios Ahí está ya Tras la ambición no va a ir a la boca A la propia dama de este sombrero le damos el aplauso Y vamos a estar en la calle La rienda, buscando el espectáculo de su herida Conferma a los hombres y no defendiendo los colores La fuerza entre el hombre y lo llama ¡Ahí está! ¡Marco António de Berlín!